Bienvenidos a una nueva cápsula de Hashtag Eando. Continuamos con nuestra serie especial de videos analizando la casa de los famosos de Telemundo, el reality show número uno de la televisión hispana actualmente. Y tenemos que analizar las recientes expresiones de Lupillo Rivera sobre Maripilli Rivera para variar, ¿no? Creo que desde que comenzó el programa, Maripilli es la habitante que más se ha pasado analizando Lupillo y sobre la que más se ha pasado hablando. Y bueno, luego de la eliminación de Ariadna anoche, Lupillo se quedó hablando sobre todo lo que había pasado con Alex, Kalana y Melaza y se pusieron a analizar cómo iba el juego. Pues si algo tiene Lupillo es que es un gran estratega y desde que comenzó el show se ha perfilado como uno de los jugadores más fuertes y con más probabilidades de llegar a la final. Así que Lupillo, pensando y pensando, confesó que está buscando el ángulo, o sea, la manera de sacar de sus casillas a Maripilli y ponerle el público en contra para que finalmente se elimine de la competencia. Y siempre he estado... o sea, no lo hallo. Algo que realmente el mexicano ha venido tratando desde que Tali García formaba parte de la casa de los famosos. Ante la confesión de Lupillo, la melaza le dijo que eso estaría difícil porque los boricuas eran muy fanáticos del programa. Es que va a estar difícil encontrarlo, lo que pasa es que los boricuas apoyan mucho. Y en eso no se equivoca, en Puerto Rico actualmente la casa de los famosos es el programa más en tendencia actualmente. Yo no sé qué dice eso de nosotros los boricuas, pero es la realidad. El programa tiene a todo el mundo en la isla hablando sobre lo que pasa allí adentro de esa casa. Así que Melaza continuó diciendo que el público puertorriqueño era fuerte porque apoyaban mucho. A ellos no importa que los de ellos apoyen. A lo que Lupillo Rivera se quedó pensativo y contestó en inglés I'll find it, que en español significa lo encontraré. Como queriendo decir que sin importar qué tan difícil sea esta tarea, él se encargará de conseguir el ángulo, el punto débil de Maripilli para lograr eliminarla de la competencia. Demostrando así una vez más Lupillo que Maripilli es su contrincante más fuerte actualmente dentro de esa casa. Y es que el mexicano sabe esto desde hace mucho tiempo. Por eso lleva meses tratando de aprovecharse del talón de Aquiles de la boricua, que es lo volátil que suele reaccionar ante las situaciones. Lupillo sabe esto y por eso lleva meses tratando de provocarla. Incluso cuando se quedó con Tali García en la suite del líder, ambos llegaron a tener conversaciones en las que discutían maneras de desesperar y provocar a Maripilli para que ella misma se hiciera quedar mal ante el público. ¿Durma en el suelo? No hay manera de que duerme. ¿Cómo se va a ver ella? Aunque por otro lado hay que decir que Lupillo trató de hacer una alianza, quizás temporal, con Maripilli hace unas semanas, cuando en el posicionamiento le dijo que era una mujer fuerte y básicamente dejó saber que oficialmente se iba del cuarto tierra porque se sentía traicionado por Rome, Clovis y Ariadna. Esto fue como una manera de Lupillo decir me voy de tierra, pero te quiero conmigo Maripilli. Y Maripilli perdió la oportunidad de aliarse al decidir volver a jugar con los habitantes del cuarto tierra. Sin embargo, me parece importante destacar que en toda esta situación y en este juego, el que siempre ha buscado la manera de atacar a Maripilli ha sido Lupillo, no Maripilli a él. Incluso cuando juegan en equipos distintos. Y es que no es un secreto que desde hace meses, Lupillo Rivera entrenaba a Rome, a Clovis, a Ariadna y a Dibaza con los argumentos que podían usar para expresarse en contra de Maripilli durante los posicionamientos cuando la boricua había decidido jugar sola. Pero Lupillo, a pesar de ser la mente maestra detrás del ataque a Maripilli, nunca se posicionó detrás de ella, porque de esta manera cuida su imagen de no quedar tan manchada frente al público de su contrincante más fuerte. Y de hecho, esto es algo que la misma Maripilli sabe muy bien, pues se lo contó a Patricia Corsino durante la semana que compartieron en la suite del líder. Maripilli le dijo que Lupillo era quien le decía a los de tierra las cosas que tenían que decirle a ella en los posicionamientos, pero que como el mexicano es un hombre inteligente, él mismo nunca se posicionaba frente a ella, sino que solo enviada a los de su cuarto a hacerlo. Así que bueno, ya veremos qué continúa pasando aquí. Definitivamente, Lupillo sigue demostrando que, como dijo una vez, él es capaz de todo y hasta de mentir con tal de avanzar en el juego y de ganar esos 200 mil dólares. Posicionamiento. Tú me dijiste esto y esto y esto. Aunque se mentía. Y de hecho, esta fue gran parte de la razón por la cual Gregorio Pernilla decidió irse del reality show, porque no aguantó la presión de ver que las estrategias que su cuarto estaba haciendo eran basadas en mentiras. Yo no defiendo completamente a Maripilli porque pienso que debe aprender a controlarse más en medio de las discusiones, a no ser tan volátil y a no estar mandando a callar a la gente cuando se desespera. Pero sí hay que decir que Maripilli no ha demostrado tener la maldad con la que ha jugado Lupillo Rivera desde que comenzó esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos. Y eso es algo que todos los que han estado viendo el 24-7 saben muy bien y no pueden negar. Pero de que Lupillo es una estratega increíble, lo es. Yo realmente lo veo en la final y creo que hasta puede ser el ganador. Pero, ¿ganar a qué costo? ¿Realmente vale la pena hacer tanto daño por 200 mil dólares? Si ya de por sí Lupillo se dice que es el que tiene el sueldo semanal más alto de esa casa. No sé. Les dejo la pregunta ahí. ¿Qué piensan ustedes? No olviden contarnos su análisis siempre con respeto en los comentarios y recuerden darle like a este video, suscribirse al canal y darle click a esa campanita para recibir contenido semanal de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo.